Lo va a sorprenderlo brincando de un domicilio de la Colonia Puesta del Sol en Descales. La madrugada de este lunes, elementos de la Policía Municipal de Valle de Banderas detuvo y puso a disposición del Ministerio Público a Carlos N. por el delito de robo calificado. Se informó que pasada las 5 de la mañana de este lunes, al realizar los uniformados, su recorrido de vigilancia por la calle Quioté de la Colonia Puesta del Sol, se observó a una persona del sexo masculino de tez morena, con flexión delgada, que vestía un pantalón de mezclilla de color azul y una chamarra color clara, mismo que brincó el barandal frontal de una casa y traía consigo una escalera metálica, así como al hombro, una mochila en color negra, mismo que corrió con dirección hacia la calle Agave Azul. Al ver que trataba de huir y ocultarse, los uniformados iniciaron con la persecución, asegurándolo en un baldío sobre la calle Tequila. Al realizar una inspección, se corroboró que dentro de la mochila había herramientas como esmeril, refacciones para la instalación de tomas de agua, llaves de uso de fontanería, martillos, un celular, entre otras cosas más, de uso personal, que había sustraído del domicilio antes señalado, por lo que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de Jarretaderas para responder por el delito de robo calificado a quien dijo llamarse Carlos, originario del estado de Sonora. Cerca del mediodía de este lunes, se registró una tremenda carambola sobre el Boulevard Riviera Nayarit, a la altura del crucero al Hotel de Cameron, en Bucerías, en el que se vieron involucrados tres vehículos. Afortunadamente, luego del fuerte impacto, solo se registraron daños materiales. De acuerdo con los afectados, al ir circulando por los carriles centrales, tanto el vehículo tipo Dodge, en color blanco, y una camioneta tipo Chevrolet, en color azul marino, bajaron la velocidad al ponerse el alto en el semáforo, cuando de manera repentina una camioneta tipo Cheyenne se impactó de manera violenta contra el vehículo en color blanco, alcanzando a la camioneta Chevrolet. Dado que el vehículo sedán en color blanco recibió el mayor impacto, una femenina presentó algunas molestias en su espalda, aunque sin requerir ser trasladada a recibir atención médica. La unidad quedó con graves daños en la parte trasera y en la parte delantera. La camioneta tipo Pickup sufrió daños en la parte del cofre, así como algunas averías en la parte del motor. El tercer vehículo, solo algunas abolladuras y rayones sin personas lesionadas. Dado el incidente, al sitio arribaron las unidades PC-101, PC-105, para auxiliar a los posibles lesionados. Asimismo, elementos de la policía vial tomaron conocimiento de los hechos e hicieron el deslinde correspondiente, señalando los involucrados que serán sus aseguradoras quienes se encargarían de los daños. Un masculino que circulaba a la mañana de este lunes a bordo de una motocleta por el Boulevard Riviera Nayarit de norte a sur, a la altura del Tizate, terminó sobre la cinta asfáltica luego que se le atravesó un canino, resultando con lesiones en su pierna izquierda y en todo su cuerpo que lo mandaron a un hospital. Desgraciadamente, el animalito perdió la vida al ser embestido por la motocleta, mismo que daba un paseo por la carretera al parecer sin correa. De acuerdo a lo informado por las autoridades, cerca de las 9 de la mañana, el masculino circulaba a velocidad por la transitada vialidad y de manera inesperada el perro Raza Husky se le atravesó, impactándolo, para después perder el control y caer al pavimento. Derivado de los hechos, al sitio acudió una ambulancia de protección ciudadana y bomberos de Nayarit para atender al herido que presentaba lesiones en su tobillo izquierdo y cadera, por lo que fue trasladado al hospital para recibir atención médica especializada y descartar lesiones. Al arribo de los elementos de la policía vial, se levantó el reporte de los hechos correspondientes, entrevistándose con los involucrados, quienes llegaron a un convenio para el pago de daños y se aseguró la motocicleta. A cinco días que se dio la presencia de la especie de peces morena en playas de Guayabitos y Los Ayala, en el municipio de Compostela, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Dirección General de Protección Ciudadana y Bomberos de Nayarit, informó que 165 personas han recibido atención prehospitalaria por mordeduras, por lo que el personal operativo de guardavidas realizan los trabajos de prevención con recorridos de vigilancia, con la visibilidad de bandera roja y morada, donde también se realizan labores de concientización con habitantes y visitantes sobre la presencia y aumento del ejemplar en el lugar. Biólogos especializados de la dependencia estatal sugieren que este fenómeno se origina a partir de cambios de temperatura en el mar, o también por eventos reproductivos entre la especie. Derivado de esto, se exhorta a la población las siguientes recomendaciones. Se mantiene bandera morada, misma que indica la presencia de fauna nociva en el mar en caso del pez morena. Como medida de prevención y para salvaguardar la integridad de los habitantes, visitantes y personal de emergencia, queda restringido el acceso a la zona de nado como actividades recreativas dentro del agua. También se invita a la ciudadanía no caer en información falsa y dar cumplimiento a las indicaciones de la Autoridad de Protección Ciudadana y Seguridad. Cerca del mediodía de este domingo, las llamas alcanzaron un predio ubicado sobre la lateral de sur a norte del Boulevard Riviera Nayarit, a un lado del Centro Comercial Lago Real, consumiéndose tres hectáreas de pastizales. Hasta el momento, se desconoce la causa. Los elementos de bomberos fueron alertados del incendio, que ya amenazaba con propagarse hacia el estacionamiento de la Plaza Comercial, por lo que de inmediato arribaron al sitio la unidad PC-101 y una pipa de agua, encontrándose el predio en libre combustión, por lo que dieron inicio a las labores de mitigación mediante maniobras de propulsión a chorro y la utilización de herramienta manual. Luego de un par de horas, se logró controlar totalmente el incendio, en el que se utilizaron 30.000 litros de agua y en el que trabajaron cinco elementos de bomberos y personal de servicios públicos. Asimismo, se registró un segundo incendio simultáneo en el vertedero municipal ubicado en la localidad de Bucerías, el cual tuvo una afectación de aproximadamente 80 por 30 metros cúbicos de basura y llantas, logrando evitar la propagación al resto del material combustible, así como los daños al medio ambiente. Tras ocho horas de trabajo en coordinación, se logró la extinción del incendio, haciendo mención que para lograrlo, se utilizó 80.000 litros de agua, dos excavadoras, dos tractores y dos maquinarias D6, así como las unidades PC-27, PC-102, PC-101, pipa satélite y la PC-112. Durante nueve horas y media, acciones coordinadas por el director de la unidad municipal, Víctor Martínez. Para CPS Noticias, Israel Torres. Para CPS Noticias, Israel Torres.